... Rellerta mortal en Madrid entre jóvenes que podrían pertenecer a bandas latinas. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, dos son menores de edad. El fallecido, un joven brasileño de 19 años, recibió una puñalada en el pecho y no tenía antecedentes penales. En el hospital está grave, con puñalada en cuello, pecho y espalda, otro de los detenidos. Todo sucedía en torno a las once y media en el distrito madrileño de Carabanchel. Más de diez personas se peleaban cuando un joven de 19 años recibía una puñalada en el pecho izquierdo. Entraba en parada cardiorrespiratoria y los efectivos del SAMUR intentaron reanimarle. Hemos visto una hemorragia masiva, una hemorragia exsanguinante, que hace que califiquemos la lesión como incompatible con la vida y hemos abandonado la reanimación. Un menor dominicano de 17 años también resultó herido. Presentaba heridas de arma blanca en el hombro, el cuello y la espalda. Tras ser estabilizado en la zona, los sanitarios le trasladaron al hospital 12 de octubre, donde se encuentra detenido bajo custodia policial. La Policía Nacional también detuvo a otras tres personas relacionadas con el suceso. Uno de ellos fue detenido en un bar cercano al lugar de la pelea y los otros dos en un hospital, al que acudieron para recibir asistencia sanitaria. Todavía se investigan las causas, aunque se sospecha que pudiera ser un enfrentamiento entre bandas latinas. Gracias. 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 Gracias.